Esto es Guatemala TV, el informativo. Estimada audiencia de Guatemala TV, es un gusto poder compartir con usted lo más relevante del acontecer nacional e internacional aquí en su informativo. Mi nombre es Andrea González y a continuación lo invito a que pueda conocer nuestros titulares. Ejecutivo crea Gabinete Específico del Agua, el cual se encargará de diseñar e implementar planes y políticas para la conservación y gestión efectiva del agua. Inauguran Feria Nacional de Becas que brindará oportunidades a los guatemaltecos para estudiar en el extranjero. El MAGA continúa impulsando la agricultura familiar para garantizar la seguridad alimentaria de familias en áreas vulnerables. En los deportes, selección nacional de voleibol va por el título centroamericano Final Four masculino. La azul y blanco debutará mañana ante Belice. Es momento de dar inicio a nuestra jornada y el Gobierno de la República creó este día el Gabinete Específico del Agua, el cual tendrá a su cargo el diseño y ejecución de planes y políticas para el manejo del agua en el país. El presidente de la República, Bernardo Arevalo, ha establecido el Gabinete Específico del Agua mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2024 del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario de Centroamérica. Esta instancia responde a la responsabilidad del Estado de garantizar un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, asegurando que esté libre de contaminación y se mantenga el equilibrio ecológico. El Gabinete del Agua, liderado por la vicepresidenta de la República, Karine Herrera, será responsable de coordinar políticas y acciones para la conservación y gestión del ciclo hidrológico. Entre sus funciones destacan la implementación de la Política Nacional del Agua, el diseño de la Estrategia Nacional del Agua y la armonización de políticas públicas en torno a la gestión integrada del recurso hídrico. Además, promoverá la participación ciudadana, académica y otros actores en estos procesos. El Gabinete está compuesto por ministros de Ambiente, Salud Pública, Agricultura, Finanzas, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, junto con la Secretaría de Coordinación y Planificación de la Presidencia. En ausencia de la vicepresidenta, la coordinación recaerá en la ministra de Ambiente. Los ministros pueden delegar en viceministros si es necesario. Este órgano se reunirá cada cuatro meses y tendrá un plazo de seis años para operar, durante los cuales deberá presentar informes periódicos al presidente sobre los avances en la gestión del agua. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales será el encargado de elaborar el plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Gabinete Específico del Agua. Reportó para el informativo Kevin Morales. Si usted está interesado en optar a una beca nacional o internacional, preste atención a la siguiente nota, ya que le brindamos detalles de la Feria Nacional de Becas. Este martes dio inicio la vigésima tercera edición de la Feria Nacional de Becas, al cual asistió la vicepresidenta Karin Herrera, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, y el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck. Durante el evento, la vicepresidenta Herrera resaltó la importancia de contar con estas oportunidades. El propósito de esta feria es facilitar ese acceso, ese acceso a la educación superior, a hombres y mujeres en todo el país, de los cuatro pueblos mayas, xincas, garífunas, ladinos, democratizando las oportunidades educativas y reduciendo las barreras de acceso. Esta feria nos recuerda que la educación es la llave maestra para abrir nuevas oportunidades y tener la posibilidad de un futuro diferente y con bienestar para todas y todos. Por su parte, Carlos Mendoza, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, destacó que la actual administración busca transformar el entorno a través de la educación. En la administración del presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera, estamos convencidos sobre la importancia de invertir en la educación como un factor clave para transformar vidas y comunidades. La feria que se llevará a cabo el 3 y 4 de septiembre en las instalaciones del INGUAT cuenta con la colaboración de 33 entidades cooperantes que ofrecen más de 600 becas para estudios nacionales e internacionales, reportó para el informativo Andrea González. La vicepresidenta Karin Herrera juramentó a la Selección Nacional de Matemáticas, quienes representarán a nuestro país a nivel internacional. La matemática educa la intuición. La importancia que ustedes como selección van a tener al compartir ese conocimiento y al compartir ese gusto por las matemáticas. Y más importante, que las personas nos acostumbremos a escuchar cada vez con más frecuencia que también hay selecciones de la ciencia, porque he escuchado que hay selección de química, que hay selección de biología, lo que falta es apoyar, apoyar para que participen y nos representen. Ustedes van a representar a Guatemala en competencias como la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Bolivia, la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe en Honduras, o la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas que se llevará a cabo en Antigua Guatemala. Sin duda, en todos, tendremos éxito. Así que, jóvenes, el mundo es de ustedes. Y ustedes pueden llegar hasta donde se lo propongan. Que su esfuerzo, dedicación y determinación tengan esos frutos que tanto esperan. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, está impulsando la agricultura familiar como una herramienta clave para mejorar la vida en comunidades rurales y combatir la inseguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del país. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, impulsa la agricultura familiar como un pilar clave para mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales. Esta estrategia busca fortalecer la economía local y promover el desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables del país. Como parte de este esfuerzo, el MAGA ha distribuido semillas mejoradas de maíz, frijol y sorgo a más de 16.000 pequeños productores en todo el país, garantizando mayor resistencia a las condiciones climáticas adversas y mejorando la seguridad alimentaria. En particular, el sorgo se presenta como una opción viable para familias en áreas del oriente afectadas por la escasez de lluvias. Además, ha implementado huertos escolares en más de 2.200 centros educativos públicos, capacitando al personal docente en su integración dentro del currículo educativo. Estos huertos no solo enseñan a los estudiantes sobre la importancia de una alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente, sino que también fortalecen sus habilidades para el desarrollo integral. La implementación de los huertos escolares es el resultado de la coordinación entre el MAGA y el Ministerio de Educación. En Páramos, Chimaltenango, se ha creado el huerto comunitario El Tunal Flor del Frijol, beneficiando a 58 mujeres con niños en riesgo de inseguridad alimentaria. Esta iniciativa ha mejorado el acceso a alimentos y ha reducido la desnutrición infantil en la comunidad. Todas estas acciones forman parte de la estrategia Mano a Mano promovida por el presidente Bernardo Arevalo, que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas en situación de vulnerabilidad, especialmente en cuanto a alimentación y nutrición. Reportó para el informativo Kevin Morales. En otra información, el viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco, recibió a una delegación de empresarios chilenos, quienes buscan explorar oportunidades de inversión y fortalecer el comercio entre ambos países. El viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco, recibió en la sede de la Cancillería a una delegación de 15 empresarios chilenos que se encuentran en Guatemala en una gira de trabajo. Esta visita forma parte de un esfuerzo por fortalecer los lazos entre el sector privado chileno y el sector público guatemalteco, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión en el país. La misión empresarial y comercial fue organizada por la Embajada de Guatemala en Chile y la Cámara de Comercio de Santiago, con el propósito de fomentar el desarrollo de inversiones recíprocas y aumentar el comercio bilateral en sectores estratégicos como logística internacional, agroexportación, tecnología, finanzas y servicios médicos. Durante la bienvenida oficial, el viceministro Orozco destacó las ventajas que ofrece Guatemala como destino ideal para la inversión en Centroamérica y subrayó la sólida relación bilateral de más de 194 años entre ambos países. La agenda de trabajo de la delegación incluye reuniones con autoridades del sector privado y público guatemalteco para fortalecer aún más las relaciones comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa promoviendo acciones que contribuyan a la política general de gobierno del presidente Bernardo Arevalu, enfocadas en atraer inversión extranjera, generar empleo y mejorar las condiciones de vida en Guatemala, reportó para el informativo Kevin Morales. Cambiando de información a través de jornadas de nebulización, el Ministerio de Salud busca evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en todo el territorio nacional. Ante el aumento de casos de dengue, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa realizando acciones en los departamentos, municipios y aldeas más alejadas del país a través de la nebulización. En Barberena Santa Rosa, la Brigada de Vectores coordinó una jornada de atención con la población del sector y autoridades locales con quienes se mantiene el diálogo para programar estas acciones por la salud y bienestar de todos. Según las autoridades de salud, el proceso de la nebulización se realiza a tempranas horas del día o al caer la tarde, ya que son los momentos propicios para que éstas tengan un impacto significativo y así contrarrestar la proliferación de zancudos. Además, se coloca la herbicida en pilas, toneles y demás recipientes utilizados para almacenar agua, ya que en estos lugares suelen vivir las larvas de zancudos, por lo que las autoridades realizaron un llamado a desechar neumáticos y otros objetos que puedan servir como criaderos de mosquitos. Es momento de irnos a un pequeño corte, pero lo invito a que pueda seguir en sintonía de su informativo. Ya volvemos. Alerta Alba Kenneth Alerta Isabel Claudina Leslie Pamela Álvarez López, de 23 años, fue vista por última vez el 1 de agosto de 2024 en Colonia La Florida, Zona 19, Guatemala, Guatemala. Color de ojos café Estatura 1 metro 50 centímetros Tez moreno medio Cabello medio ondulado negro Complexión delgada Vestimenta Licra negra Zapatos negros con rosado Y blusa color rosado Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil Alerta Alba Kenneth Taimi Ayalen Pérez Lara, de 16 años de edad, fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2024 En Colonia Canajuyú, Zona 16, Guatemala, Guatemala Tez morena clara Color de ojos café oscuro Cabello rizado negro Estatura 1 metro 60 centímetros Complexión Gruesa Vestimenta Suéter negro Pantalón negro Y tenis blancos Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil El Gobierno de la República avanza en el fortalecimiento de la seguridad pública Del 14 de enero a la fecha Han sido detenidos 800 extorsionistas Se han incautado al narcotráfico 1.180 millones de quetzales 7 extraditables capturados Y 11 entregados a autoridades de Estados Unidos Se han realizado 85 requisas Y se retomó el control total del infierrito Trabajando por su seguridad Guatemala sale adelante Agradeciendo su fiel sintonía Damos seguimiento a nuestra información Y agentes de la PNC Localizan varios ilícitos Durante una requisa realizada esta mañana En la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá En Escuintla Agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Apoyadas por diferentes unidades especializadas Y comisarías de la PNC Realizaron este día una requisa En varios sectores de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá Ubicado en Escuintla Las acciones se realizan para combatir las extorsiones Y buscar ilícitos Durante el operativo se localizaron 9 celulares 20 cargadores para teléfonos 10 auriculares 2 flautas para corriente eléctrica 2 pesas digitales 2 trituradoras para marihuana 5 desarmadores y 2 martillos Estas acciones tienen como objetivo Desmantelar al crimen organizado Que opera desde las prisiones Un compromiso que ha asumido de manera frontal El Ministerio de Gobernación Bajo el control del ministro Francisco Jiménez Reportó para el Informativo Mario Antonio Chile Los Ministerios de Gobernación y de Agricultura Ganadería y Alimentación En conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria Firmaron un acuerdo que refuerza el comercio nacional Hoy como Ministerio de Gobernación participamos en el Sexto Congreso del Operador Económico Autorizado Donde obviamente el Ministerio de Gobernación a través de las especialidades de la Policía Nacional Civil Fue un rol importante para el comercio internacional Y hoy a través de la firma de un protocolo específico Estamos plasmando el compromiso que tiene el Ministro de Gobernación Francisco Jiménez Todos los viceministros Pero también toda la cúpula y mandos de la Policía Nacional Civil Para que a través de los mecanismos de control que nos corresponde realizar Podamos lograr un comercio exterior más seguro Y en este caso como Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil Estamos coadyuvando todas las estrategias de control Pero para lograr una mayor facilitación de comercio Y con esto que Guatemala sea mucho más competitiva a nivel de comercio internacional Tanto en las importaciones como en las exportaciones A través de un comunicado en conjunto El Gobierno de Guatemala junto con los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay Expresan su rechazo a la orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Contra el señor Edmundo González, candidato presidencial opositor en las elecciones pasadas Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos contra González Lo que califican como un intento de silenciar la oposición y socavar la voluntad popular Los países firmantes expresan que no existe separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas en Venezuela Por lo que condenan prácticas dictatoriales y exigen a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia Continuando con nuestra información Con el objetivo de que las madres puedan contar con un lugar cómodo, higiénico y seguro en el trabajo El Ministerio de Trabajo con el apoyo de la UNICEF inauguró la Sala Amiga de la Lactancia Materna El Ministerio de Trabajo y Previsión Social inauguró la Sala Amiga de la Lactancia Materna Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Con el propósito de ofrecer un espacio digno para la extracción de leche materna a las madres trabajadoras La ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel Y el representante de UNICEF, Manuel Rodríguez Resaltaron la importancia de crear espacios amigos de la lactancia materna En otras instituciones de gobierno y entidades privadas En el acto se reconoció la gestión del Comité de la Lactancia Materna del NINTRAP Por procurar el espacio inaugurado De esta manera, la cartera laboral promueve la lactancia materna en los centros de trabajo Apoyando el desarrollo integral de las mujeres para contribuir a su salud y la de sus hijos Guatemala sale adelante Ministerio de Trabajo y Previsión Social El Plan Nacional de Prevención contra Delitos para la Trata de Personas Sigue llegando a los diferentes puntos del país Para emitir recomendaciones para evitar ser víctima de violencia La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Continúa socializando medidas del Plan Nacional de la Prevención del Delito de Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas Priorizando la socialización de información con estudiantes de escuelas del sector público Para evitar que se conviertan en víctimas de estos flagelos que atentan contra la dignidad e integridad La ESBET ha buscado distintos canales para llevar la información a la población Además, se ha implementado variedad de material informativo para distribuirlo en puntos estratégicos del país Asimismo, la Secretaría prioriza el trabajo con menores de edad Pues son los grupos con mayor vulnerabilidad en el país Y con esto podrían contrarrestarse los casos de este tipo Además, el Ejecutivo ha destacado que en esta nueva etapa Estas acciones son parte de los compromisos para fortalecer e implementar estrategias Para prevenir la violencia sexual, explotación y trata de personas Las autoridades hacen énfasis en compartir mecanismos de denuncia Y contar la importancia de alzar la voz para evitar más casos de trata de personas Para ello, hacen un llamado que ante este tipo de casos Puedan acercarse a la Policía Nacional Civil La Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos Reportó para el informativo Andrea González Ahora es momento de conocer nuestra información internacional Y la ciudad de Bruselas en Bélgica Conmemora su liberación de los nazis 80 años después Donde participaron representantes de embajadas de los países aliados Durante la Segunda Guerra Mundial Veteranos de guerra, familiares de soldados y representantes de embajadas De los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial Conmemoraron este martes la entrada de las tropas galesas En la ciudad de Bruselas en 1944 El fin de cuatro años de la ocupación nazi de la capital belga Días después de la liberación de París El 3 de septiembre de 1944 Un tanque con cinco soldados galeses Se adentró por la avenida de Tour Beren Marcando el inicio del fin de la ocupación nazi Lo que comenzó con cautela Pronto se transformó en júbilo para los bruselenses Aunque no fue una operación estratégica Su impacto simbólico fue inmenso Apenas unas horas después La brigada Piron Compuesta por soldados belgas y luxemburgueses También entraron en la ciudad Continuando la marcha leadas a la liberación total de Bélgica en 1945 Este martes Un desfile encabezado por la banda de la Guardia Galesa Y uno de los últimos sobrevivientes de la Guardia Piron Revivieron ese histórico avance Henry Dultramon Un veterano de 99 años Robó protagonismo en la Grand Place Este hombre Que se unió a la brigada Piron Siendo apenas un adolescente Compartió sus recuerdos con los más jóvenes Asegurando que el pasado no debe olvidarse Dultramon además expresó su preocupación por el futuro Temiendo que los errores del pasado puedan repetirse Por lo que su mensaje fue claro Espera que las nuevas generaciones vivan en paz Nuevamente es momento de no hacer una pequeña pausa Pero usted siga en sintonía Porque regresamos con más información Alerta Isabel Claudina Dulce María Hernández Chiris de 29 años Fue vista por última vez en Cantón San Lorenzo San Andrés Itzapa Chimaltenango, Guatemala Color de ojos negro Estatura 1 metro 50 centímetros Tez moreno claro Cabello largo ondulado negro Complexión obesa Vestimenta Indumentaria malla Suéter de color palo rosa Huipil de color salmón Corte anaranjado Cartera roja de cuero Y llinas color negro Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público O bien al 110 de la Policía Nacional Civil Alerta Alba Kenneth Minor Alexander Tiu Lux de 11 años de edad Fue visto por última vez el 2 de septiembre de 2024 En Bosques 4, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque, Guatemala Tez morena clara Color de ojos negro Cabello lacio negro Estatura 1 metro 20 centímetros Complexión gruesa Cualquier información comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth O al 110 de la Policía Nacional Civil Alerta Isabel Claudina Vileivi Araceli Macal de los Santos de 29 años Fue vista por última vez en Hospital Regional de Quetzaltenango Quetzaltenango, Guatemala Color de ojos café Estatura 1 metro 50 centímetros Tez moreno medio Cabello largo liso Lacio café Complexión media Vestimenta se desconoce Cualquier información comunicarse al 1572 del Ministerio Público O bien al 110 de la Policía Nacional Civil Hay 4100 escuelas así remozadas en todo el país A fin de año vamos a tener 10.000 escuelas remozadas Y cuando terminemos nuestro gobierno Todas las escuelas del país van a estar remozadas Para darles a nuestros hijos las condiciones dignas Para poder aprender Que es lo más importante que podemos nosotros Contribuir a la comunidad Con educación para nuestros hijos ¡Guatemala sale adelante! Gracias por seguir en Sintonía Ahora en el Espacio para la Información Deportiva Nacional e Internacional En el siguiente resumen Las cuatro selecciones de la categoría mayor mejor ranqueadas de Centroamérica Buscarán quedarse con el título Final Four masculino de voleibol 2024 El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala Como anfitrión del 4 al 6 de septiembre En el gimnasio Alfonso Gordillo de la Federación de Voleibol Tenemos muy buenas expectativas para el torneo Somos un equipo unido fuerte Hemos participado ya en otras ocasiones en Puerto Rico y Dominicana Espero que eso nos sirva mucho de experiencia y poder jugar bien Invitar a la gente que nos venga a apoyar Creo que va a ser un torneo muy bonito Está bien organizado Espero yo en Dios que se llene el estadio, el escenario El estadio se va a llenar Yo digo que sí porque a la gente de Guatemala les encanta el gol Guatemala jugará sus partidos a las 19.30 El miércoles 4 ante Belice Jueves 5 contra Nicaragua Y cerrará ante El Salvador el viernes 6 de septiembre Pasamos al fútbol y el campeón municipal informó que el delantero argentino Ramiro Roca Quedó fuera del equipo por su bajo rendimiento Destacan que en el actual torneo Suma 102 minutos en 5 jornadas Y 135 minutos en el torneo internacional Donde fueron eliminados Cerramos con el futbolista Luis Suárez Que a sus 37 años decidió decirle adiós a la selección de su país Jugó 142 partidos Y anotó 69 goles Es el último sobreviviente de la selección campeona de América en 2011 Puedo jugar el último partido con la selección tranquilo Lo voy a jugar con la misma ilusión que lo jugué en mi primer partido con la selección en 2007 Con la misma gana Con la misma ilusión que tenía ese niño que comenzó con 19 años El Estadio Centenario le dirá adiós al pistolero este viernes 6 Cuando enfrenten a la selección de Paraguay En el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 A continuación el pronóstico del clima gracias al Incibume En el monitoreo de fenómenos meteorológicos Podemos observar que la vaguada monzónica está muy cerca del país Por lo que influenciará en el ingreso de abundante humedad al territorio nacional En el mapa de pronósticos de acumulado de lluvia Para el día de hoy se espera lluvias acompañadas de actividad eléctrica En horas de la tarde o noche Sobre las regiones del sur al centro del país Sin descartar algunas lluvias locales sobre las regiones del norte Se recomienda a la población tener precaución ante las lluvias fuertes En el mapa de pronóstico de temperaturas máximas Para el día de hoy esperamos temperaturas entre los 31 a 34 grados Sobre las regiones del norte, caribe, valles de oriente, boca costa y pacífico Sobre el altiplano central esperamos temperaturas entre los 26 a 28 grados Y en occidente temperaturas que varían entre los 22 a 24 Y en el monitoreo de ciclones tropicales Observamos que en el Pacífico no existe algún sistema que podría fortalecerse a ciclón tropical Y en el lado del Atlántico tenemos un sistema de baja presión Asociado a una onda del este que está en el Caribe Este sistema se acercará poco a poco al territorio nacional Incrementando las lluvias hacia el fin de semana Ha sido un gusto poder compartir con usted una emisión más Con esto hemos finalizado Se despide Andrea González Pero recuerde que lo esperamos mañana a la misma hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!